¡Suscríbete al canal! Que le empezó a salir pelo en todo el cuerpo ¿Dónde le salió, compadre? Quiero ir, quiero ir Le salió el pelo Porque se tomó el brebaje de una vieja muy fea Guácala, qué rico Una vieja horrible Espelizante Allá se le llenaba Fea, fea, fea No, allá una que se aparece en el río Tan fea que chupamos limón y limón hacía gestos Hacía gestos, muy fea Él empezó a salir pelo en todo el cuerpo, compadre ¿Dónde le salió, compadrito? Le salió pelo en una mano Nada, padre Le salía pelo en los pies En los pies tenía pelos ¿Dónde más, compadre? Le salía pelo en la espinilla En esta Es el de agua Sí Qué tristeza Le salía pelo en las rodillas Ay, eso está poniendo interesante, compadre Le salía pelo en el muslo En los muslos ¿Dónde le salía pelo en la espinilla? Ay, eso está poniendo ¡Ay, no, 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 no! Le salía pelo hasta en el ombligo ¿Ya nos pasamos? Es que es horario familiar y veo niños Pero esta es la verdadera y real historia No acepta imitaciones Es el hombre ¡Lobo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y más escala el camino Es el duplicador ¡Oh, oh, 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 oh! Y que se ve el colombiano ¿Qué dice? El hombre No voy a seapar Es que hoy la colonia En la gente se paga El hombre No voy a seapar Es que hoy la colonia En la gente se paga Y nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó Había hace una vez Un hombre que se enloqueció Cuando por un error Veó las aguas malas De la bruja del cuerno Y nadie lo va a creer Como su cuerpo Se lo cubrió de frenos Nadie lo va a creer Pero esto fue lo que pasó No voy a seapar Pero esto fue lo que pasará En la colο Vicente Pascua No voy a seapar En la colo Vicente Pascua Pero esto fue lo que pasó En la colonia Pero esto fue lo que pasó En la colo Vicente Pascua Y ahora escúchame bien Lo que te voy a revelar Cualquier nombre aquel A mí me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo como el celesto Llevando el tomoneo No creo ser un mazo Pero te juro De todo me contiendo Dame tu mano y ven Que te lo voy a revelar Delante de hoyas apareció En la colonia de la tienda de pario Delante de hoyas apareció En la colonia de la tienda de pario Y cuando miro tu cuerpo como el celeste La tienda de la tienda Y yo sé que llegaba Con el pelo Vamos a dar la tienda ¡Gracias! 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 Gracias.